Hey, buenas a todos, aquí Willyrex comentando y estamos de vuelta con un nuevo episodio de Apocalipsis Minecraft Y Vegetta, ¿qué haces con la gente detrás? ¡Madre mía! ¡Una vuelta con la familia, Willy! Así soy yo ¿Y esa es la familia, Raidle? Hombre, es decir, aquí está mi hermano, aquí está mi futura mujer y aquí mi padre Ah, me pareces muy convencido No, si es por lo del tema de Spiderman, ¿sabes? Que todavía tenéis mis dudas Pero míralo, mira, así soy yo, Willy Toda la familia ha venido a visitarte, ¿qué tal? Nada, pues sorprendido, ojo, para sorpresa, sorpresa, mira lo que le he hecho a Bucky Pandy ¿Qué le has hecho? Te vas a quedar prendado, ¿eh? ¿Cómo te quedas? ¡Madre mía, mucho mejor! Me anda un logro, me anda un logro que sea más bonito, ¿sabes? Ahora sí que sí, Willy, ¿eh? Así lo prefiero yo Oye, ¿puedo llevar a toda mi familia aquí a...? Sí, sí puedo ¡Uy, mira! Se van a conocer mis dos mujeres ¿Cómo que tus dos mujeres? Sí, porque también contraté una... es decir, ¿te acuerdas de una luchadora? Sí Pues también la traje hasta aquí y también iba a ser mi mujer Lo que pasa... Creo que esa es mi mujer, ¿eh? ¿Bucky? No, no, Bucky murió Lo que pasa que lo que estaba haciendo... ¿Cómo que Bucky murió si Bucky está ahí arriba? Pero si Bucky iba a ser mía Pero es que iba a ser tuya, pero si Bucky es mía Ah, sí, 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 Bucky Ah, sí, Bucky, Willy, Bucky es tuya, sí, eso sí, es verdad Vale, Seth Hope, yo estaba hablando de Ellen Es que Ellen, yo pensaba que podía ser mi mujer, pero ella está casada Bueno No, pero a lo mejor te lo he equivocado Uy, 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 creo que mi mujer está con un corazón encima de la cabeza No sé si es que se ha enamorado de mí o de mi hermano ¿Te imaginas? Ah, no, no, mi hermano está casado, mi hermano está casado Vale, olvídate, olvídate, mi hermano está casado Vale, 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 vale ¿Dónde estaba Bucky? ¿Bucky estaba aquí? Esta es la mía Esta es Bucky, sí, 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 esta es tuya, esta es tuya Vale, pues ya veremos qué es lo que sale de la unión de Vegetti y Sol Naciente Le ha dado la mano, le ha dado la mano y me dice, tu agarre me dice que tienes un gran poder Madre mía, esto Willy, esto Willy me huele a boda La voy a abrazar Guay, te estás columpiando, eh Es que la está gustando, creo, eh ¿En serio? Yo es que como está en inglés, pues poco puedo comunicarme con ella Tiene corazones, me dice que su personalidad es muy avariciosa, pero que está interesada, está pasiva La voy a dar un filete Esto siempre conquista a las mujeres ¡Uy, mira, que le ha gustado, Willy! Se ha ido Tengo una suerte con las mujeres, macho Ha desaparecido Pues nada, Ellen tampoco está tan mala A que ahora no importa que estuviese casada Bueno, tendré que matar el mal No, no, es que se ha ido a dormir, creo yo Claro, al templo, al templo del Sol Naciente Al templo del Sol Naciente, claro ¿Y si le das un filete a tu padre? ¿Por qué si le das un... ¿Tú, Willy, quieres acabar con toda mi familia? Le das un filete crudo, tío, y se me ha pirado ¿Qué leches pasa aquí? Tú, Willy, a mi padre no le des nada A ver, pero vamos a probarlo Dale, dáselo con alguien, yo que sé, con... A tu hermano Tiene que ser un filete crudo, tiene que ser un filete crudo Tío, ¿dónde se me ha ido? Sol Naciente Yo creo que se ha ido... ¿Dónde lo has puesto set home? Ahí, ahí, ¿dónde estaba? Bueno, pues se ha ido Tío A ver, a ver Mira, está súper feliz de aquí, Padme, ¿eh? Sí, 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 sí ¡Uy, aquí está, Willy, aquí está! ¡Ay, Dios mío! ¿Era esta, no? ¡Sí! Es maga, es que es maga ¡Madre mía! Tío, uff ¡Qué sustito me he llevado, Willy! Nada, pero es normal, ¿eh? Sí, 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 sí Uff, chaval, estaba cagadete Vale, vale Sol Naciente, ven conmigo No digo, es que... ¿Sabes? Al final me abandonan todas las mujeres Subimos por aquí, Willy Tranquilo, pero... Yo no me voy a ir, no te preocupes Vale, 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 vale Subimos por aquí Atento Que ahora... La digo Set home Aquí Set home Y tiene un corazón encima de su cabeza ¿Sabes qué significa esto, no? Sí ¿Qué significa? Pues que me quiere Que me ama, Willy Oye, Vegetta Vale Dime Eh, hay una carta para ti ¿Cómo? Esto es como el... Oh, oh ¿Te acuerdas como la serie Hay una carta para ti? No, pero hay una carta Hay una carta para ti aquí Era un programa A ver ¿Y esta tontería? Oh, 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 oh ¿Cómo la leo? Eh, tienes que darle sin más clic derecho, creo Y abres el sobre Sin más clic derecho Hay un libro Claro Es que no sabía que ponerte ¿Tú eres tonto de decir? La carta es un libro La carta es un libro Es el libro de Wigeta Me cago en... Oye, Willy Ahora que lo estoy pensando ¿Esto por qué no ha puesto las vallas un poquito mejor? ¿O en otro sitio? Ah, no sé por qué ¿Sabéis? ¿Por qué qué? Mira, mira, mira Voy a montar a la cabra Haz una cosa Quita las vallas Si haces el favor Y las ponemos aquí abajo, Willy Aquí, aquí ¿Y el zurullo? El zurullo, mira a ver qué hay ¿Pero cómo que hay? Pues un zurullo Clic derecho Shift, clic derecho Y lo coges Vale, pues creo que me lo he pegado en la mano Y no me ha dado nada Vale, vale, vale Estoy aquí montando a la cabra ¿Sabes lo que pasa una vez? ¿Eh? ¿Qué? Que estaba de pequeño jugando en el parque y... En el césped y... Pise una... Una caca con la mano ¿De pequeño te pasó eso? Sí Bueno, mientras luego no olieses la caca Vale, Willy Aquí Es que me resbalé, ¿sabes? Aquí, en todo el medio No, no, no Aquí, en una esquina ¿Pero cómo vas a dejarla en la esquina a la cabra? Vale, vale, vale Pero que no moleste mucho No, no, sí Baki Pandi destaca ya Además que si quieres quitar alguna cosa, tirarla Se la puedes dar Aquí, 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 aquí Sí, hombre, anda, anda Ahí no se la ve, ahí no se la ve, hombre Ponla aquí Aquí, mira, aquí hay un huequecito si quieres Vale, vale, vale Para que la veamos todos los días al pasar Exacto Que digamos Madre mía Dirás, ¿ahora cómo salgo de aquí? Pues, haciéndome TP Porque hay otra cosa A no ser... Claro Si es que eres mago Madre mía Ahora sí, ¿eh, Willy? Este es el sitio perfecto para Baki Pandi ¿Y la valla? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Dime Pues, sin puerta ¿Sin puerta? ¿Sin puerta? Es decir Si quieres salir Ya puedes saltar No puedes saltar, ¿eh? Bueno, Willy O sea, yo soy un mago Cojo ahí la... Vale, vale, vale ¿A qué ha cagado? ¿A cagado? ¿A cagado? ¿Qué ha cagado? Ha cagado trigo ¿Sabes? Eso es que come sano, Willy Porque está cuidando su línea para el verano No puede ser, tío Me he caído dentro, Vegetta Hombre, si te caes fuera Tú, toma, Willy Golpeame, golpeame ¡No! ¡Willy, coge la...! Pues, ya, come Ahora Vale Muy bien Pero, ¿qué dices? Estoy flipando ¿Cómo leches has conseguido sacar la cabra? Es decir Lo complicado ¡No, no, no! ¡No tienes esto aquí! ¡Ay, Willy! ¡Ay, Willy! ¡Ay, Willy! ¡Que la cabra se me cae! No, no le gusta, no le gusta la magia Que sí le gusta Que sí le gusta Que sí le gusta, chaval Vale, vale, vale Toma, le voy a dar tu carta Ahí estamos Es que la magia es muy golosa, ¿eh? Bueno, ¿sabes lo que quería hacer hoy? Porque aquí empezamos a bobear Mira Resulta que vamos siempre a por dinosaurios Y tú, pues, estás en la parra, ¿vale? Entonces, eh... Pues nada No, porque coges hoy Mira un cristal No sé qué Y entonces soy el único que acaba cogiendo dinosaurios Y necesitamos un pico con paleontología, ¿verdad? Exacto Bueno, está arqueología y paleontología Uno es para los dinosaurios Para los fósiles de los dinosaurios Y otro es para, como, las reliquias Ajá Entonces nosotros queremos arqueología, creo yo Uy, 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 uy Sí, 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 sí no lo voy a hacer va a ser hacer un pico de los ancestros un pico ancestral podría ostra wily 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 por favor puede venir aquí un momento como de 1 al 10 como de un 10 de que estoy quemando toda la casa como y por algún motivo no consigo apagar esto tío no consigo apagar madre mía wily el bombero mira es el fuego si no hay fuego vegeta tío tío que hay fuego que está está ardiendo como quería llamar la atención ee pero wily que está esto ardiendo no lo ves o que atentos y está ardiendo será mentiroso me cago en este vale 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 set home voy a poner aquí la casa a todos los aldeanos a ver si esta vez sobreviven vale quiere que sobreviva o es en plan simplemente por medio de todo el trámite que quiero que sobrevivan todos este y vale set home madre mía volvemos a tener un campamento wily 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 ir a una cueva con tu padre claro sí y con el suyo también sabes yo no lo he encontrado todavía ya lo encontrarás ya ya cuando lo localice te avisaré oye por cierto el profesor blanquito donde está pues no lo sé sinceramente voy a buscarlo vale ya tengo el pico que necesitamos el pico escarabajo quieres uno no para ti para ti o bueno si me das uno claro si tienes de sobra por supuesto tengo de sobra bueno no me sobran pero puedo hacer el último vale vale pues hazlo si quieres y aquí venía yo a casa así el profesor blanquito vale o está aquí wily sigue aquí sigue aquí porque está aquí no está donde tiene que estar pues porque no sé cómo llevarlo hasta allá abajo hombre puede dejar la puerta abierta y en un momento dado bajará no yo no te yo lo convencería con sitio como no no ya sé cómo ya sé cómo tranquilo va a ser no va a ser fácil vale pero el de transportadores mira sí justo lo que está pensando además en serio no yo estaba diciendo que podríamos hacer hacer es decir lo podemos meter dentro de una vagoneta entre la verdad que ya le voy a chaval bueno ya está dando la posibilidad y si lo empujo por la ventana hueli espérate espérate vale si pongo debajo agua mira lo voy a empujar por este sitio espérate espérate que espérate y si pongo debajo agua hay un chaval casi estaba ahí vale tiro agua tiro agua lo ve lo ve lo ve lo ve lo ve está bajando lo ves vale 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 bueno pues ha confundido de casa se ha confundido se ha confundido a ver y si le llevamos empujones es eso lo que está intentando pero parece ser que oye bastante que lo consiguió bajar sal y salvo ojo que le estoy llevando le estoy llevando es como el de la hueli si si es que le gusta madre mía como sabe que es muy casero es muy casero es muy casero es bueno aquí está bien en realidad no y miami a todos como están durmiendo güey pero es que nosotros no distinguimos entre el día y la noche estamos siempre trabajando es verdad es verdad es verdad somos como un balón pas sabéis que todos un palo un pas existen no y yo tengo un pico y yo tengo uno un palo un palo para sí y donde en el que pantalón esconde o venga y hacia dónde vamos a buscarlo si tenemos que buscar eso pero estaba mirando porque si hay una forma de hacer un montón de ojo ojo un montón de ojos oye ahora que estoy pensando a este pico no le convendría ponerle eficiencia por ejemplo eficiencia sí claro evidentemente pero tienes niveles de experiencia para eso si tengo 27 esto que eres frío y un infugo si claro caída de pluma pues vamos a hacer vamos a hacerlo no pues eso estoy intentando afilado estoy viendo si hay algún este con ignifugo poder estoy haciendo un crafteo que te vas a quedar ojiplático eficiencia 1 bueno me vale de momento no sé lo que hay vale eficiencia 1 si encuentro otro eficiencia 1 los fusiono vale ya que te acabo de gastar como 14 de diamante en algo vale bueno nos sobra quiero estar aquí al lado mío para presenciarlo subo 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 esto tiene que estar en casa ya veréis donde quieres colocarlo eh que es esto no sé lo que tú me digas lo que tú me digas loco loco es que no sé qué will ya decir bueno por eso mismo sorpresa pues aquí donde el váter porque todo esto se va a quitar en un futuro atentos un altar y esto tío ah dejare uh holo y brilla o no brilla a ver polo polo si miniatura miniatura holo 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 madre mía el inversor me llaman es muy de la cosa del sabio eh por qué no lo puedo coger willy porque solamente lo sabio es como la espada del rey arturo eh arturo damela por favor hablando de arturo tiene me han dado fortuna 2 en el pico que tiene el culo duro en serio sí no no pero ese es mi pico ese es mi pico no pero ya no me deja volver a ponerlo a ver pon tu este a ver es el mío es el mío ahora ahora puedo tomar la miniatura ponte a la mío ahí 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 madre mía ahora sí que hermosura eh y como se darnos el resto será en plan resplandor de oro y cosas así vale 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 esto mira te dejo que lo lleves a la casa del sabio no 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 si consigues más de 15 fósiles tío willy no lo puedo sacar shift click derecho no 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 es ahora te lo devuelvo automáticamente y te da la fortuna madre mía que fortuna no 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 nada eh no a ti tampoco te da fortuna no 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 está vacilando tú willy entonces sacarlo tú porque yo no lo puedo sacar esto solo aquellos de corazón serán capaces de jajaja vale 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 seguimos no aquello de corazón no el que lo pueden ser que lo quita vale eso te lo voy a dejar llevarlo a la casa del sabio no 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 de momento que lo guarde el tortumán o tu padre no tu padre no que se lo lleva no mi padre no porque luego hace como son nacientes y vete todos a ver vale vale lo dejamos por ahí y ya está sabes es decir bueno por ahí no porque lo está llevando a la casa del sabio mira lo tengo por aquí por aquí vale si no voy a volver ahí te lo voy a quitar eh es decir aquí aquí de momento encima la sangre vale y yo dejaría por ejemplo algo no en plan para uuu la patata la patata y mira mira como en la foto teniamos queja de carbón que foto el cuadro ah el carbón vale tienes carbón hombre en los hornos siempre hay carbón da igual da igual a ver vegeta que esto a ver que esto lo voy a quitar en breve porque no vas a conseguir los doce de diamante los quince de fósiles voy a conseguirlos voy a conseguirlos atento quince de fósil no quince de fósil antes que yo eh a ver vale yo ya estoy yendo a una cueva si vale vamos a la cueva y cuando te diga te haces tp vale 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 y ahí empieza la competición si vale eh 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 coge el teletransportador sabes que me llaman el encontrator encontrator coge el teletransportador espera espera que estoy en una confusión de de lugares vale según lo cojas me avisas yo ya estoy en la mina eh no te hagas tp porque si no luego no podemos salir ah vale pero esto esta en esta casa no uy vale tengo el teletransportador del confusión vale hace tp tp esto estaba en un pueblo no? si si colócalo colócalo lo no sera mejor que lo lleve encima vale si que comiencen los juegos del hambre vamos 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 uy chaval madre mia uno dos tiene que ser fosiles de calavera eh es decir de los que dan dinosaurios uuuuuh madre mia como me estan poniendo como se nota la como se nota la paleontologia eh como se nota la paleontologia madre mia niño bueno 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 se sabia que este pico iba a ser recordado si este pico madre mia no paro de conseguir fosiles eh oye esto cuando se llena el inventario tengo que volver a casa o como? eehm y a mi es que ya no me cabe ni en la mochila oye no no yo llevo tantos fosiles ahora mismo cuantos? quince no? igual llevo incluso mas ese zombie bien no? vale si lo bueno de esto es que siempre gano es decir si consigo mas gano y me queda el pedestal y si consigo menos que tu pues gano porque has hecho algo por fin sabes? como que he hecho? vamos a ver vamos a ver no 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 me refiero de los dinosaurios algo por fin chaval los dinosaurios los dinosaurios los dinosaurios a ver a ver a ver igualito que su padre vale tranquilo esta en casa uuuh diamante? enserio? si tenias que haber traido a tu padre ojo madre mia chaval 10 de diamante Willy tengo no que si que si que si como venia a choricearme los chorizos eh? es que me quedo atrapado macho donde el diamante vale 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 tranquilo Willy uuh perfecto venido por aqui uuh alguien viene a choricearme tambien no? me esta dando a mi la sensacion estamos donde antes uuh chaval que juega mas guapa eh niño que dice uuh oye a ver si igual ninguno claro igual lo que quiere es que ninguno de los dos lo consigamos si ojo ojo encuentro una realidad una realidad alternativa uuh como venia rapidito eh? como venia tranquilo que estoy bajando por aqui y creo que vamos a volver al mismo sitio volvemos al mismo sitio que guapa la cueva chico verdad no 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 te has dado cuenta de que aqui hay Ojo, ojo Pues en el minimapa Aquí sale donde hay otra cueva ¿Cuántos llevas ya? Bueno, pues mira Para empezar, llevo uno Vale, vamos a reducirlo a 10 ¿Vale? A 7 A 7 Parece un número hecho para mí, ¿eh? Madre mía, 7, ¿no? ¿Pederías ante los números? Dime, dime ¿Y si perderías ante tu número? ¿Tú has visto la película de 13? Sí, no ¿De qué va? Pues no, que el número 13 aparece en muchas cosas de nuestra vida cotidiana ¿Pero es una película o un documental? No, es una película O sea, pero es curioso Porque te fijas que sí que es cierto Entonces te, uff, sabes, como que te trastornan Mentalmente Pero si lo piensas es decir ¿Sabes? Tú tío, me cago en este esqueleto Eso ocurre con todo, básicamente Con todo, todo, tampoco, ¿eh? Por ejemplo, yo sé Que hay circunferencias en todo O las medidas de De, de, de De la perfección esta, ¿sabes? Bueno, lo de la perfección Está en la naturaleza Hombre, compañero, que vienes aquí a actualizarme, ¿no? Uy, pues nada Me teletransporto de nuevo Oye, esta ha sido una zona muy guapa Además que, ¿sabes? Interesante, interesante Parece ser que sigue donde antes, ¿no? ¿Qué va? Si tengo ya seis ¿Serio? Siete Nada, Vegetta, tranquilo Bueno, pues Trotumam va a cocinar Se va a llevar Sí, sí, ya está, ya está, Vegetta, ya Pilo, juego del hambre ¿Qué vas a tener siete, chaval? ¿Qué vas a tener siete? ¿Pero que los tengo aquí? A ver, enséñame Que no huya Enséñamelo, enséñame Enséñamelo siete Tíralos ahí Que los vea Tengo ocho, de hecho Ocho No valía llevarlo de casa ya puestos, ¿eh? Vegetta Ojo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nada, desbuguearme A ver Esos siete Tíralos aquí abajo Que los vea yo Mira Ocho te tiro, ¿eh? ¿Qué vas a tirar ocho, tú? Tranquilo Que parece que te haya robado las cámaras Es decir Venga, vámonos Me quedo con el pedestal Vamos a colocarlos Y nos tocará algo increíblemente épico En uno de los fósiles Me quedo con el pedestal Dice El pedestal, Willy Ya está colocado Eso ya no hay vuelta atrás Encima de la sangre Eso no es No, no No, vale, es verdad Ahí sí que es cierto Ahí te doy Coloca el transportador Bueno, claro Aquí igual ahora hay un dilema Porque... Vale 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 Vuelte atrás por el pedestal Que broma Vamos a colocar los fósiles A ver si nos toca algo guay Vale, vale, vale Mira, mira, mira Si aciertas ¿Vale? Mira Colocas O sea, Willy Que me crafteo un pedestal Ya te va por saco Que no, no, no Mira, mira, mira Espérate No coloques nada, ¿vale? Pero cuando lo coloques En el de la izquierda ¿Qué crees que es lo que va a dar El primer fósil que se rompa? Un dilofosaurio Pero puede ser arena ¿Sabes? Puede ser grava Pero tú apuestas por el dilofosaurio Ah, arena, arena, arena Arena Vale Si consigues Que salga arena Estamos en empate Y tú eliges el siguiente minijuego ¿Qué? Arena, Willy, arena, arena ¡Eh, eh, eh! No, nada No, nada Pero no lo has visto No lo has visto Chaval, ha salido arena Chaval Sí, encima sale arena también en el otro Vale, vale Pues nada Tú elegirás la próxima arena No te preocupes No pasa nada Vale Y esto, más arena ¡Oh, oh, oh! ¡ADN de Nautilus! Uy Pero el Nautilus es la concha esa que no queremos Bueno, que nadie quiere Nada, y tú lo metes aquí, ¿no? Si no ¿Ha tocado más? No No ¿Por qué nadie la quiere? Eh, pues porque no es mágica ni nada Es decir, no es especial, ¿sabes? Porque esas son como las conchas que tenemos Oh, 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 mira huele que dinosaurio ha salido ¿Un pterosaurio? Ese es el que vuela Ahora sí que sí tenemos un hogar para él Claro, claro, la jaula ya está preparada Así es que nosotros vamos con la jaula ¡Ojo! Y a falta de uno Dos Dos, ahí Perfecto Pues lo tenemos claro, ¿no? Efectivamente Bueno Pues con esto nos vamos a despedir Ehm Quiero despedirme al lado del pedestal Potato Bueno, pues Bueno, le da una vez a subir hasta aquí Vamos a despedirnos hasta aquí Eh, men Te puedes hacer tepe, te puedes hacer tepe Atento que yo de un salto llego ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! Es que muchas veces se... ¡Uy! ¡Uy! El agarre Despide, sí A ver, a ver, a ver ¡Ojo! ¿La has lanzado? ¿La has lanzado? Es que la he lanzado bien Lo que pasa es que muchas veces Tarda en caer Mira Ya estoy aquí, Willy Madre mía, vegetita Vale, vale Pues bueno, chicos Con el gran mago Magetta Nos vamos a despedir Esperamos que os haya gustado Y nos vemos mañana con más Chao, chao Adiós